Yo quiero una persona que esté conmigo, que me adore. Y si esa persona tiene dudas o no lo tiene claro, le abro la puerta y que se vaya. No quiero a nadie en mi vida que no esté 100%. Y cuando tú tienes esto claro, cuando tienes esto claro, de verdad, las relaciones de pareja cambian. Si rompe la relación, pues muy bien, se acepta. Se acepta, pero no mendigamos que esté con nosotros. ¿Por qué queremos que esté con nosotros? Yo no quiero que esté una persona conmigo por estar. Quiero que si está, esté enamorada de mí. Si no, no quiero a esa persona a mi lado. No me sirve de nada, eso no me va a hacer feliz. ¿Vosotros queréis estar con una persona que no quiere estar con vosotros o con vosotras? ¿Con una persona que no os quiere de verdad? ¿Realmente queréis estar con una persona así a vuestro lado? Yo no. Yo no. No, de verdad. Si una persona está a tu lado, es porque te adora. Y si no, mejor que no esté. La respuesta es bastante sencilla. Si tú a esa persona la quieres y tú quieres recuperar su amor de verdad, no tienes que tener relaciones de ningún tipo. Porque tú realmente quieres una relación amorosa, no una relación de cama. Si él duda en estar o no estar, tienes que ser tú la que le meta miedo y decirle, soy yo ahora la que no quiero estar contigo, soy yo ahora la que tengo dudas de querer estar contigo. Cuando tú le digas esto a él, ¿vale? Alicia, él va a tener miedo de perderte a ti. Y esto es lo que va a hacer que su mente empiece a cambiar. Te entiendo perfectamente, esto es muy común. Lo que tienes que hacer, y lo indico dentro de mi trabajo, es que tienes que borrar el teléfono de tu expareja del tuyo. No tienes que bloquear, ¿de acuerdo? No tienes que bloquear, no se tiene que bloquear a nadie. Esto no tiene sentido. Simplemente quitas tu teléfono del tuyo, así ya no vas a tener a tu expareja en tu WhatsApp y no vas a estar mirando si está o no está conectado o conectada. ¿Tú quieres eso para ti? ¿Tú quieres a un hombre así? Ciérrale la puerta, que te diga lo que quiera. Y si vuelve, de verdad, no se la abras. Como he dicho antes, no todas las historias hay que luchar por ellas. No todas las relaciones hay que intentar recuperarlas. Y muchas veces son cambios que no nos gustan. Es muy triste, pero cuando se rompe una relación vemos la cruda realidad de cómo es la otra persona. Pasar un desamor es muy difícil, una ruptura es muy difícil. No la hagamos más difícil. Lo que no podemos hacer es meternos en un bucle de sufrimiento. Mirando WhatsApp, mirando fotos, mirando estados y mirando este tipo de cosas que no aportan absolutamente nada. Hace 20 años no teníamos nada de esto. Y si no veías a tu expareja por ningún lado, pues no sentías ni padecías. Pero es que eso lo podemos hacer. Simplemente dejamos de mirar redes sociales, dejamos de mirar WhatsApp, si está en línea o no está en línea. Vamos a dejar que sean ellos los que nos miren a nosotros. Es que para recuperar a alguien o para superar una ruptura el camino es súper similar, es muy similar, muy similar. Porque superando una relación, una ruptura, realmente estás dejando espacio, no estás mirando información, estás dedicándote a ti, estás trabajando en ti, estás haciendo cosas nuevas, estás ampliando tus amistades, estás ampliando tus aficiones. Al final el camino es el mismo. Vamos a ver, si a mí mi pareja me deja, me deja porque no quiere estar conmigo y luego me pregunta qué tal estoy, pues le digo que estoy bien, que no se preocupe. Que si ella no quería estar conmigo, pues que no pasa nada. Que lo aceptamos, la vida es así. Estas cosas pasan. Que ella sea feliz, que siga su camino y si me pregunta qué tal estoy, pues estoy bien. Que no se preocupe, que estoy bien, que todo está perfecto. Ya está, eso es lo que le tienes que decir. Quien tenga ahora mismo este problema, quien esté sufriendo una separación, una ruptura, y quiera ahora mismo recuperar a su pareja, tener más posibilidades para recuperar su relación, lo tenéis fácil, revisar los vídeos de mis plataformas. Hay muchas personas que no merecen la pena. Yo me dedico a esto, me dedico a ayudar a personas que quieren recuperar a su pareja. Bien, de acuerdo, pero es que hay muchas personas que no merecen la pena. Que no merecen la pena. Merece la pena luchar por recuperar una relación cuando esa relación ha tenido unas bases buenas. Un respeto, ha habido amor. Y por circunstancias se ha roto, porque las relaciones pasan baches. Pero tienen que ser relaciones buenas, no relaciones que no valgan para nada. Hay personas que no merecen la pena recuperar, todo lo contrario. Habría que hacer un libro como alejar a esas personas. ¿Cómo alejar a esas personas de mi vida? Pidiendo a tu expareja que esté contigo y ver cómo te vas rechazando. ¿Eso no es difícil? Eso es más difícil. Eso es humillante. Entonces, esto que yo os voy indicando dentro de mi trabajo, dentro de mis vídeos, en cuanto lo empiezas a aplicar, te empiezas a sentir muy bien. Te empiezas a sentir muy bien. Te empoderas. Te empoderas. Te comes el mundo. De verdad. Te comes el mundo. Incluso empiezas a dudar si realmente esa persona vuelve. ¿Tú vas a querer o no vas a querer estar? Porque una persona que te deja, pues pierde puntos. Pierde puntos. Porque lo que nosotros intentamos siempre es encontrar a la mujer o al hombre de nuestra vida. Encontrar a esa media naranja. Y una persona que nos deja porque tiene dudas o tal, difícilmente esa persona va a ser nuestra media naranja. No tienes que tener información de tu pareja. Lo digo en varios vídeos. De verdad. Luego revisa los vídeos que tienes aquí en TikTok. Tener información de una expareja cuando te ha dejado es veneno. Además, lo digo en un vídeo. Es un virus y para este no tenemos la vacuna. O sea, no hay que ver nada. Nada. Fuera. Fuera WhatsApp. Fuera fotos. Fuera estados. Fuera redes sociales. Y no te estoy hablando de bloquear. Simplemente no mirar. No mirar. No mirar. No buscar. Deja que sea ella o él quien te mire a ti. Entonces, las parejas funcionan cuando están en un nivel de amor similar. ¿Vale? En cuanto uno tiene más amor que otro, esa relación va a coja. Y al final hay uno que lo pasa mal. Lo pasa mal. Salen celos. Salen discusiones. Necesitas que esa persona te dé más de lo que te da. Y eso no mola nada. Entonces, cuando se está con alguien, o se está a un nivel similar o mejor, solo o sola. Solo o sola. No necesitamos a nadie a nuestro lado para estar felices. ¿Vale? Yo soy una persona muy feliz y no tengo a nadie. Y el día que tenga a alguien, pues será porque me complementa y porque me suma. Y porque me adora y la adoro. ¿Vale? Si no estás con la persona adecuada, realmente estar en pareja es que no tiene ningún sentido. Y, tristemente, la gran mayoría de las parejas, esto es una realidad, cuesta decirlo, pero es que la gran mayoría de las parejas no están felices. Es que no están felices. No se percibe así. ¿Por qué? Porque es muy difícil. Porque la gran mayoría de las parejas están con personas que no son afines. No son afines. Y tienen hijos. Y aguantan por los hijos. Y luego la mayoría se acaban separando. Es muy triste. Pero la cifra está creciendo muchísimo. Muchísimo. Entonces, no hay que tener prisa por estar con alguien. Cuando llegue esa persona adecuada, pues vale, pues ahí nos ponemos a pico y pala.